Vamos a otra información. Alessandra MVP se queja de lo que busca sonido con ella. Ah, pues, está quejando de nosotros ella. Ella está dando el ramón. Sí. Alessandra se defiende para un grupito, dice. Eso fue como para nosotros. Alessandra Hack no sale de una traslanzada en su olifán. Teniendo una semana intensa por parte de los usuarios cuyo el comentario a favor no han cesado en las redes sociales. Es un afán de defenderse. La modelo dijo que para un grupito todo lo que ella diga es para buscar sonido. Y señaló que hay personas que andan dándosela en psicólogos emitiendo juicios a lo loco para buscar sonido y rating con ella. Habitió, voy a soltar en banda a cada quien se dé feliz, sea feliz emitiendo todos los juicios que quieran. Soltar en banda, se reveló, habla bonito. De Alessandra MVP. Señora, esta muchacha es una situación fuerte la que ella debe llevar diariamente. ¿Eh? ¿Con la aro? Ella no busca sonido. No, no, men, men, de su frescura, men. De su frescura, flaco, de su frescura. Dice que la niña busca sonido. Ella no busca sonido, no. No, no, eso no. Vamos, vamos a ver, vamos a ver el video. Y ya, seguir con mi vida como siempre lo hago. Porque total, si yo no digo nada, esta mañana sobre eso, ¿no? Sobre lo comentario. Y también, claro está, también han salido muchísimos otros busca sonido también. Haciendo videos, regresándose y dándosela en psicólogos. Y emitiendo juicio a lo loco para buscar sonido, obviamente, y buscar rating conmigo. Y nada, de verdad, yo lo que debo de soltar todo eso y ya, seguir con mi vida como siempre lo hago. Porque total, si yo no digo nada, estoy buscando sonido. Si yo me defiendo, también estoy buscando sonido. Si publico una foto, estoy buscando sonido. Y si me desaparezco y dicen, ¿qué pasó? ¿Dónde está, Alexandra? Al final, para un grupito de gente, lo que sea que yo haga, lo que sea que yo diga. Y si no digo, también estoy buscando sonido. Entonces, ya, de verdad, yo, es verdad, lo que me están diciendo ustedes, gracias por sus consejos. De aquellas personas y aquellos seguidores que me quieren, voy a soltar. Señores, ahí está la muchacha que ella, no, no, flaco, ¿qué es, flaco? Usted, como que a usted no le agrada a Alexandra. No, señores, ella dice que va a seguir con su vida porque el que se lleva a la gente se pone loco. Eso es verdad. El que se lleva a la gente se pone loco. Pero ella, con eso que se busca, ella no puede bajar. Si le bajó, perdió, vea, Santiago. Si le bajó un chin, perdió. Yo creo que Santiago está medio enamoradito de ella. No, ¿tú sabes que ella siempre tiene una curiosidad del acento de ella? Sí, 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 porque ella es de otro país, ella no... Me dice, ella lo conoce, ella es de Rumania. De Rumania, sí. Y se crió en Italia. De Rumania. ¿Por qué ella habla así de ese acento de ella? O sea, pues yo, 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 como que... Ella era de aquí, yo no sabía. No, ella era de Rumania. No, 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 oye, oye, lo que sigue. Oye, ella es la que sigue, ella es la que sigue. Ah, eh, un tigre. Un león, un león. Mira, muchachos, un león. Eso no es que diga, es un león, señores. No, no, es dura, es dura. Es preparada esa muchacha. La que tenga los foques, Jessica Pereira. Un saludo para ella, cordial. Tal vez a los foques se los da, hay saludos. Claro, para mandar. Cuéntanos ahí, saludos, Jessica Pereira. Néstor Flo te saluda. Cuéntanos ahí, ¿qué? Entonces, le da para allá. Señores, miren, esa dama está cansada. Yo creo que eso es película de ella también. Eso es película. ¿Tú crees? A ella le gusta el cojito. Yo creo que ella tiene que ignorar todos los comentarios. Sí, ella tiene que ignorarlo. Porque ella como que le da... Sí, tiene que ignorarlo. Tiene que ignorarlo. Yo creo que ella le da mucha cabida a eso, mucha... Con ese comentario que ella hizo, va a buscar más sonido ahora. ¿Tú crees? ¿Está buscando? ¿Está aquí en los ojos sobrosos? Está aquí en los ojos sobrosos. ¡Bien! ¡Bien, Santiago! Está aquí, señores. Un saludo. En Vistelvalle, Rosagni. Esa dama que nos está viendo. Siempre nos sigue aquí en los ojos sobrosos. Un saludo para ti, corazón, Rosagni. ¿Eh? ¿Qué fue, flaco? Pues, pues, no lo has visto. Ya te he enamorado. Mira, nuestro amigo Yera de Pimentel me atendió muy bien hoy en Salud Pública. ¿Cómo? Que estuve por ahí, claro, estuve por ahí saludando. La gente de Salud Pública que está enfajado ahí. ¿Eh? Rosagni, un beso y un abrazo. También la gente de los espínolas, que siempre nos espera apoyar a los niños. Que pone un niño, me dijo hoy, que... ¡Ay, mami, míralo! ¡Es de televisión! Sí, un saludo a esos niños que siempre... Los niños es el futuro del mañana. ¿Eh? Se digo, como un profesor hay... Todas esas personas que siempre nos siguen. A mí se me pasan algunos saludos. Ustedes saben que no estamos bien de la cabeza. Estamos medio atorón. Estamos muy... Esta pandemia tiene... Y todo queda quedado, tiene loco. Entonces, más o menos. Señores, llegamos al final de este programazo que ha llegado para quedarse. Los sobrosos con la conducción de Papá Tarima. En la realidad del best, el boss, el más duro. ¿Eh? Eso no hay que decir. Que el dolor demuela. El cadillo. Señores, hasta mañana. Gracias a los muchachos Villalones que aportó algo hoy. Claro, al flaco y a Santiago.